Hola niños, ¿cómo están? Hoy es viernes y vamos a leer Don Caballito de Mar. El autor que vamos a empezar a trabajar es Eric Carly, ¿ok? Este es el autor que vamos a leer todos los libros de la próxima semana. Pero hoy voy a leer este libro en español para ustedes. Como solamente tenemos un nombre de una persona, significa que esta persona es el autor y también el que. El ilustrador, muy bien. Él escribió el libro y también hizo los dibujos. Vamos a empezar entonces el libro. El señor y la señora Caballitos de Mar estaban nadando y moviéndose por todo el océano. Bueno, la señora Caballito de Mar empezó a moverse mucho más rápido y yendo por otro camino. ¿Qué creen que estaba pasando? Vamos a ver. Es tiempo para poner mis huevos, le dijo la señora Caballito. ¿Puedo ayudarte? Le preguntó su esposo. Mmm, ok, sí, muchas gracias, dijo la señora Caballito de Mar. Y ella empezó a poner sus huevitos en la panza del señor Caballo de Mar, en su veli, en su estómago. Muy bien. Yo los cuidaré mucho y haré que crezcan sanos y salvos, le dijo don Caballo. Te lo prometo, es una promesa. El señor Caballo empezó a nadar y a nadar por todo el océano y de pronto pasó junto a, ¿qué es eso? Unas hierbas largas del océano y encontró detrás de ellas a el pez trompeta. Muy bien, que estaba escondido por las ramas. Pero antes de que el señor Caballo encontró a otro pescado, ¿cómo estás tú? Le preguntó y él le dijo, estoy muy tranquilo, respondió el otro pez. He acabado de hacer un nido y estoy muy feliz por esto. Ahora lo voy a cuidar para que todos los peces puedan estar ahí y crecer. Miren el otro pescado que él se encontró. El caballito de mar siguió nadando y nadando y nadando y se encontró, ¿qué es eso, niños? Unos corales, muy bien. ¿Quieren ver qué hay detrás de esos corales? Miren lo que había. Un pez león que estaba escondido detrás. Ellos se camuflan porque tienen los mismos colores que el coral. Pero antes de que el señor Caballo encontrara otro pescado, se encontró con Doña Tilapia. Es otro tipo de pez. Mr. Tilapia, entonces se encontró con él y el caballito le dijo, ¿cómo estás hoy? Su boca estaba llena de huevos. ¿Sí creen ustedes que ella pudo responderle? Hmm, no creo. Pero antes de que ella pudiera responderle, ella le dijo que estaba cuidando todos sus huevitos. Ahora que estás cuidándolos, puedes irte a cuidarlos debajo del océano para que ellos estén mucho mejor. Debes estar muy feliz, dijo el señor Caballito de Mar. Y siguió nadando por el océano. El señor Caballo de Mar siguió nadando y nadando y nadando y llegó hasta... ¿Qué ven ahí? Raíces en el océano. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar ahí atrás? Hmm, otros tipos de pescados. Vamos a ver con quién se encontró. Antes de que el señor Caballo se encontrara con otro pez, le preguntó, ¿cómo estás, Curtis? Muy bien, le respondió, Mr. Curtis. El señor Curtis dejó sus huevos y los semía sobre su cabeza. ¿Sí pueden ver? Ajá. Estás haciendo un muy buen trabajo, respondió el señor Caballo de Mar. Y siguió nadando. Mire, que esta señora pescado tenía sus huevos sobre la cabeza y el Caballito de Mar estaba boca abajo. Cuando el Caballito de Mar seguía nadando, se encontró con otra cosa en el mar. ¿Qué creen ustedes que es esto? Una piedra. Muy bien. Una gran piedra que tenía un pez atrás. Mírenlo. El pez piedra. Pero antes de que el señor Caballo se encontrara con otro pez, le preguntó, ¿cómo estás tú, señor Pipa? No podría estar mejor, le respondió. La señora Pipa dejó sus huevos en mi barriguita. Ahora estoy cuidándolos hasta que ellos puedan crecer. Pero antes de que el señor Caballo se encontrara con otro pez, le preguntó, ¿cómo estás, señor Bullhead? Preguntó el señor Caballito de Mar. Tip top, tip top, respondió el señor Bullhead. Mr. Bullhead, Mrs. Bullhead dejó mis huevos para que yo los cuidara. Ahora soy una niñera. Y miren cómo tenía todos sus pececitos a los lados y los estaba cuidando. Muy bien. Estás haciendo un excelente trabajo. Y el señor Caballito de Mar siguió nadando en su camino. Ya el tiempo estaba llegando para el señor Caballo de Mar y los bebés ya debían de crecer. El señor Caballito de Mar se sacudió un poquito, nadó por el mar y en este camino los bebés empezaron a salir de su barriga. Miren qué bonito. El señor Caballito de Mar empezó a nadar lejos para que sus otros hijos pudieran ir saliendo. Un bebé se volteó y estaba tratando de salir hacia atrás. ¡Oh, no! dijo el señor Caballo. Yo los amo, pero ahora ustedes deben ir en su propio camino. No, ya no puedo estar con ustedes. Deben hacer su propia vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Zapatico roto, mañana te cuento otro. Muy bien. Entonces, este fue el cuento que leímos el día de hoy. Ya trabajamos sobre cuál era el título, el autor y el ilustrador. Ahora quiero ustedes que me digan cuál es el espacio del cuento. ¿Dónde se dan las acciones? En el mar. Muy bien. Donde el Caballito de Mar se está encontrando con todos esos otros peces y les está contando que tiene sus huevitos. Ahora otra pregunta, niños. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Vamos a ver cuál es el personaje principal. ¿Cuál es el personaje más, más, más importante de nuestra historia? Muy bien. El Caballito de Mar. Porque él está nadando y nadando, contando su historia y encontrándose con otros peces. ¿Y qué otros personajes tenemos en la historia? La tilapia. Muy bien. El pez león que se camuflaba. Muy bien. Y otros personajes que también hacen parte de este hermoso libro. Ahora, niños, los invitamos a ver el próximo video donde les vamos a mostrar la actividad divertida que tenemos para ustedes. Deben preparar su bolsa de materiales y observar el próximo video. ¡Hasta luego!